Aquí están, de una buena vez, los guaches de Tierra Caliente. ¡Ya llegaron! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Ay, no, no, ya no se van a meter! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡El pueblo se ama, al final se resiente! ¡Pero se ha un río, un vacío tan triste! ¡El jugo de melación del año! ¡Del mérito cafeguaba guerrero! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Si no vuelves conmigo, princesa! ¡Yo me voy a morir! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Los guaches de Tierra Caliente! ¡Los más defectivos de la música que vengan! ¡Los guaches de Tierra Caliente! 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 Buenas noches ¿Dónde está mi gente de Tierra Caliente? Capellana, Nuevo Guerrero, San Juan Vila Y todos los pueblos vecinos del Señor ¡Ándale! Y que suene bonito mi noche ¡Eso! Buenas noches Estamos amigos de Tierra Caliente Directamente de Los Ángeles, California Estamos bien contentos de ver mucha gente, compadre Gracias, que Dios los bendiga por venir A pesar de ser viernes Les agradecemos el esfuerzo que ustedes hacen Por estar aquí con nosotros Bienvenidos a la gente de Tierra Caliente, compadre Bienvenidos, esperando que esta noche Se diviertan y sean en su grado ¡Que se escuche el grito calentón! ¡Bienvenido! 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 ¡Y que suene santa amara, compadre! ¡Órale! ¡Órale! Ahora Juan Santamaría Así nomás Ándale Dijo la oficialidad Viva Dios que es lo primero Dijo la oficialidad Fuera el príncipe extranjero Que viva la libertad Fuera el príncipe extranjero Que viva la libertad ¡Adiós a los! ¡Mami! ¡Vamos a verlos! ¡Los Mondragón! Para Juan Carlos Ayizola Para Jorge Mondragón Y toda la raza ¡Mira! Y arriba Gustavala del Pinzón ¡Guerrero! Arreba San Juan Reina ¡No! ¡Guerrero! ¡Vángase pa' acá viejo! Y arriba Tlapehuana ¡Chiclao! A la familia Pineda De Santa Teresa ¡Salud! Y arriba Pineda ¡Guerrero! 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 Cuando la luna salió Oh, bonito San Juan, tu calor, cuando la luna salió, se oyeron los cañonazos, cuando te hagas el avistón, se oyeron los cañonazos, que hasta la tierra tembló. ¡Zapatela, guacha! ¡Zapatela, qué bonito! ¡Saludos a nuestros amigos del grupo Soñador! ¡Saludos! ¡A la gente de Whitewood, Texas! ¡A la gente de Luisiana! ¡Saludos! ¡Allá para la prima Mari Carlos! ¡Saludos! ¡Para el nuevo Guerrero, Guerrero! ¡Para mi amiga! ¡Hola, Tere! ¡Arriba a Capeguala, sí señor! ¡Sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Rémale palpadero! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rémale palpadero! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué le sirve a la nación! Por eso cantando digo, viva la federación ¡Gracias! ¡Órale! ¡Ahí está el saludo! ¡Ora Juanito! ¡Así nomás! A verles esto dice, saludos para la gente de San Antonio de las Muertas Para Max, Pineda o Julia Jaime, saludos para sus compadres Cristóbal Mondragón Y esposa Graciela Luciano ¡Órale esta vez! Cuando ya se iba a embarcar, se han ganado y fuera el muerto Cuando ya se iba a embarcar, han dicho lo que no es cierto Habrá camarón de hablar, ahí les dejo el gallo muerto ¡Acábenlo de pelar! ¡Ora! ¡Bonito, bonito que se escuche! A vueltas a toda la gente bonita, compadre ¡A ver dónde está la raza de Guerrero esta noche! ¡Bien! A nuestros amigos michoacanos, ¿dónde está la raza de Michoacán, compadre? ¡Bienvenidos! ¡Qué bonito! ¡Es un sueño para nosotros! Mirar la gente bailar alrededor de la pista Porque sabemos que es un país muy especial que ustedes hacen, compadre ¡Saludos a mi compa Yoli de la carretera, barrio Carretera, compadre! ¡Saludos! ¡Mandan sus saludos! ¡Somos sus amigos! ¡Venimos a divertirnos esta noche con ustedes, humaren! ¡Saludos para nuestro amigo Jaime Damián y Rodrigo Santa María! ¡Saludos, humaren! ¡Para toda la gente bonita! ¡Para el compa Luciano, un saludo muy especial! ¡Para toda la gente de Tlapeguala Guerrero, mis saludos! ¡Para la burra de San Jerónimo Guerrero y sus hermanos! ¡Órale! ¡Para mi amigo Villulco Ruiz! ¡Para el Sololo! ¡Saludos para la familia Cuadra Manzanares! ¡Órale! ¡Ahora Malvino! ¡No forgiven! ¡ przequíba...! ¡Guauauauau sanjuantina! ¡Te��urellero! ¡Hueavo! ¡EtSu Uf Netzvord experimentante también! ¡Cuidado... ahora Glutcher! ¡Ahora Malvino! Pedema de San Juan Juana de Bras Con tu imagen clavada en el alma y en mi pecho sangrandote herida ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide, si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, canso de ilusiones, del pasado tan solo quedaron Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado He perdido, no pido revancias, no me da, no le das mi orgullo Y aunque digas que tú me tienes, yo sí voy a seguir siendo tuyo Con tu imagen lavada en el alma y en mi pecho sangrando herida ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide, si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, canso de ilusiones, del pasado tan solo quedaron Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado Y perdido, no pido revancias, no me da, no le das mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir siendo tuyo Y allá para todas las guachas chulas de esta noche Y nos vamos hasta las dos de la mañana Seguro Son las dos de la mañana Y yo a tus fuerzas tocando Ahora carmen los ángeles Ya me rindo porque lo amas así que está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo, yo tomando Ya me rindo es la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fui grata con mi amante corazón Pero voy a darte patas hasta que te canses ya no Y que dejes tu corazón Mi morena que andas haciendo por ese río Por ese río Señor ando navegando Ando buscando Ese pajarillo Las señas No puedo darte Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Arriba Ni un agua andate Morena linda Tendrás un nido Mundo eses De tierra caliente Deseguro No hay más . Y volaron los camilanes allá muy lejos por la cañera Andaban también los guaches tras de una polla que les gustaba Morena, llena el espíritu, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, serás la novia del patriarismo Y arriba adorando, el saludo pa' mi copa Víctor Benítez, que me gusta esta canción, tu padre Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo, vente conmigo ¡Suscríbete al canal!